¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa, Pipos? Soy Nexus HD. Bienvenidos a un nuevo canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo de Arma 3. Eh, bienvenido. ¿Qué rango eres, Almeja? Pues, capitán, yo soy... CDP rango 2. Rango 2, muy bien. ¿Laxos, tú qué rango eres? Yo soy algo... Un rango arriba de Almeja. Porque tú lo digas. Tú me lo subiste. ¿Qué rango eres? Yo soy rango CNP, capitán. El segundo. Ah. ¿Y tú? ¡Mi pellea, señor capitán, equipo de equipo! ¿Tú no sabes qué rango eres? Tú eres rango 2, igual que los demás, menos el Laxos, que de momento el Laxos es vuestro superior, ¿vale? Vamos a hacer la superioridad. Vale, a ver, vamos a ver. Eh, Almeja, tu superior es el Ruperto y el Laxos y KenFlu, tu superior es el Almeja, ¿vale? ¿Qué? ¿Te ha quedado claro? ¿Cuánto? ¿Por qué? No grites, que me duelen los oídos. ¡Bien dicho, Almeja! ¡Bien dicho! Así es como un autorrango se dejo. ¡Eh! ¡Están robando el Ferrari! ¡Están robando el Ferrari, bro! ¿Qué están robando el Ferrari? Vamos, chavales, subiros. ¿De qué? Por ejemplo, hoy vamos a hacer un control policial, ¿vale? Después de eso, cuando arreglemos este asunto, vamos a hacer un control policial, ¿vale? Buen cambio de sentido, señor Chak. Muchas gracias. Buen choque, señor Chak. Perfecto, me acabas de matar. ¡Me acabas de matar! ¡Con el cinturón puesto! ¡Perfecto! Mentira, no tenía el cinturón. Almeja, Almeja, es imposible que tuviese el cinturón puesto, bro. Te juro que tenía el cinturón puesto, bro. Es imposible... A ver, ¿cómo es imposible que te haya matado si no tuviese el cinturón puesto, desgraciado? Almeja, eres malardo, te lo juro. Lo degradado por malardo, ya, pesao. ¡No, no, no, no! ¡Hombre, bro! No ponen ese cinturón en un coche patrulla, es de degradación. ¡Hombre! Es lo primero que hago cinturón, a la C, pamba. De primero de policía es eso. Eso es de primero de policía, pero va, el tirón. Vale, se vende aquí, ¿vale? Entonces... Ah, lo han vendido ya, creo, ¿eh? Sí, porque aquí hay una moto. Se lo han entregado ya, yo creo, ¿eh? La muerte de la Almeja va a ser en vano. Almeja. Dime, bro. Viste toda la movida de que... Que tenemos que ir a hacer el control. La cosa es, ¿dónde podríamos hacer el control policial? Porque tampoco podemos hacerlo en una zona que pase muchos coches, porque si no, vamos a estar hasta la picha, porque va a venir todo cristo y no me apetece en absoluto. O lo podemos hacer en una carretera que no pasen tantos vehículos, vehiculares, ¿vale? Yo, la verdad, lo haría en el medio de la autopista. Cosa de que pasen a 170 y se pinchen las ruedas. Acá podríamos hacerlo, ¿no? Sí, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo aquí. El chill. Aquí son tres calles, vamos a hacerlo, ¿vale? Eso, cuidado, cuidado. Uy, uy. ¡Cuidado, hombre! Hombre, te regalaron la licencia oficial. En verdad fue culpa de nosotros, pero... No hay que ceder, bro. Hay que tirar bits para que se crean que fue culpa de ellos. Vale. Esto de los coches lo vamos a poner aquí. ¡Perfecto! Vale. Vamos a poner aquí el control. Es que es un control complicado porque, claro, son tres vías. Mira, pero aquí sí que pasa gente por aquí, ¿eh? Vale, a ver, cuidado, ¿eh? Ahí, Néstor, ten cuidado cuando vayas a presentar los pinchos que... ¡Ay! Ya está. Vale. Por aquí que pasen unos... Tetrápodo. Aquí. Ahí mola porque ahí no se ven los pinchos, ¿sabes? Vale. Esto lo ponemos así para que la gente vaya por aquí. Ahora ponemos control policial. Ahora ponemos... Uy, mira, mira, mira a quién viene, mira a quién viene. A esos les tengo ganas, a esos. A esos les tengo ganas, a esos. ¡Alto la benemérita, caballero! ¡Pare motor! Si es tan amable. ¿A dónde iba usted? Pues a entregar los ladrillos estos. Pero usted... Veo que está llevando ladrillos, pero no los tiene bien amarrados, por lo que puedo observar, ¿verdad? El de ahí de arriba no lo tiene bien amarrado. Ya, la verdad es que se ha ido un poquito para adelante. Claro, pero es que sabe usted que eso es ilegal. Podría hacer daño a alguien, ¿sabes? Bueno, llevo medio camino y no se le ha caído a nadie. Ya, pero es que... Puede pasar en cualquier momento. Podría pasar justamente ahora y que se ve encima de mí. Y podría ser mi hija, que no tengo, pero podría serlo. Podría tener una y que se le caíse encima y matarla. ¿Podría ser, no? ¿Posible? ¿O no? A ver, por poder... Podría ser que fuese la almeja y lo dejasen más tonto de lo que está allá. Podría, podría. Bájase, le voy a poner una multa. ¿Cómo? Pues si no ha hecho nada. Sí que ha hecho, sí ha hecho, sí, sí ha hecho. Tu conducta es muy pacífica y eso es multable. Levante las manos, caballos, levante las manos. Voy a cachearle, vaya a ser que tenga un arma o algo perjudicial con lo cual pueda atacarme. Es simplemente previsión para mi defensa. Le puedo asegurar que no llevo nada. Literalmente es que no lleva nada, ni comida, cabrón. No, no. Vamos a meterle una multita por peligro al volante. Exacto, conducción temeraria. Tres mil, conducción temeraria. Pichar una rueda, pichar una rueda. Pero estoy mirando a ver… Ah, me ha apagado ya, me ha apagado ya. Muy bien, muchas gracias. Voy a mirar en la PDA que no tenga usted delitos, por supuesto. Alberto Bergolini. Bertolini. Señor Chuck, señor Chuck. ¿Sí? Venga usted a ver esto, porque este señor iba con una rueda pinchada. ¿Cómo? ¿Perdón? Va con una rueda pinchada. ¿Es cierto que hago con una rueda pinchada? No, no, no. Yo venía todo el camino con las ruedas perfectas. Mentira. Vaya, igual tenemos que… Eh, cuidado. Pase por la izquierda, gente. No pase por ahí. Es que estos son tontos, de verdad que son tontos estos chavales. Te lo juro que… Te lo juro. Pero… ¿Cómo se nota que sois novatos? Pero vamos a ver, ¿no ves los pinchos o qué pasa? Que estamos diciendo que hay un control. Pone control policial, pone ahí. Degradado. Cuando llegues a la base te degradas un ranguito, por listo. Te me degradas un ranguito cuando llegues a la base, por listo. ¿Cómo íbamos? Las ruedas, ¿no? Esos son mil, las ruedas, ¿vale? Una multita de mil. Venga. Pero si yo la llevaba bien. La llevaba bien, pero ha parado tan bruscamente que se la han pinchado. Así que venga. Eso es. Levanta la mano, caballero. Opa, a ver. Sí, otra vez, señor. Dos mil más, lo que hace un total de cinco mil. La multa de cinco mil. Ahí está. Oye, agente Choc. Ahí está, lo ha pagado muy bien. Dígame, señor agente Copérnico. Experto en vehículos. Verás, es que este ladrillo está por muy fuera y usted le ha multado por el otro ladrillo. Y esta caja de ladrillo está por muy afuera. No, le he multado por este ladrillo, la verdad. Ah, pues el otro está muy fuera también. ¿Cuál es el otro? A ver, ¿cuál es el otro? Vamos a comprobarlo. A ver, vamos a verlo. Mira, ¿lo ves? No está tan metido en la caja y eso es una multa más de mil euros. Podría ser porque sobresale un poquito. ¿Quieres decir eso, no, verdad, Copérnico? Sí, quiero decirlo, amigo Choc. Sí, tienes razón porque está asomando como la cabecilla por ahí, ¿no? Un poquito. Yo lo veo perfectamente. No lo veo perfectamente. Levanta la mano que lo veo para otra multa. Mil. Una multita de mil porque ha sido poquito esto. Se lo perdono. Ahí está, mil. Bueno, no se preocupe, no se preocupe, caballero. Puedo continuar con su viaje. Pase, pase por aquí, caballero. Por aquí, por la derecha, por la derecha. Adelante, adelante. Adelante, qué bien, qué bonito es hacer la ley. ¿Alguien tiene droga para metérsela dentro del coche de alguien? ¡Ay, qué buena idea! ¿Se puede comprar? ¡Alto la benemerita! Alto, caballero, apaga el motor, caballero. ¡Uy, cuántos curas, ¿no?, aquí. Pon un poquito a... ¿Cómo estamos? ¡Buuuh! Eh, llevan a algún men... No. ¡No! ¡Hola! ¡No! No curas. ¿Cuánto cura, no?, por aquí? ¿Cuánto cura? Sacerdote, no cura. Ah, sacerdote. Bueno. Tenemos que ir a una conferencia episcopal, señor agente, por favor. Sí, pues una cosa les voy a decir. Estamos haciendo controles aleatorios, ¿no? Entonces, yo puedo pensar que ustedes, por ser hombres de fe, se sabe en el Salmo 4, 5 de Jacobo. ¿Es así? ¿Se lo saben? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ahora, ahora, ahora... ¿Sef? Díselo, díselo, díselo. Díselo, díselo. Jacobo... Era uno de los discípulos de Jesucristo. Ajá. Por lo tanto, Jacobo acompañaba a Jesús a la hora de realizar... ¡Sí, pues, tío! ¡No saben nada! Mira, yo te lo digo. Yo te lo digo. Sí, ahora, dímelo. La gracia de Dios le agradece a David lo que ha pensado de Jehová. No, eso sí puede ser cierto, ¿eh? Eh, pero... Espérate, espérate, espérate. Voy a buscar una cosa. Dichos de la Biblia. A ver. Disculpe, pero... ¿Usted sabe el dicho de ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo? ¿Qué salmo es? ¿Qué salmo es? ¡Rapidito! ¿Qué salmo es? ¿Sí? ¿Qué salmo es? Es que son muchos salmos. ¡72, 9! No se lo saben. Manos arriba. Venga, rapidito. Venga, levanta las manos rapidito. Vamos a cachear. Este lleva una Taurus, la madre que te parió, y un chaleco antibalas y tres ganzúas. Este me lo apartas ahí. Siguiente. A ver, vamos a cachear para ver qué lleva este cerdo. Vamos a ver. Usted lleva también una Taurus. Vaya, como su colega. Póngamela al lado del otro. Ese es el arma que nos da Dios. Sí, el arma que nos da Dios. Te voy a dar yo un arma. Levanta las manos, caballero. ¿Usted otra Taurus? Venga, para allá. Póngase ahí. ¿Usted se ha leído Isaías 5, 6, versículo 2? Pues sí, me lo he leído dos veces. Dos veces me lo he leído. 56, versículo 2. ¡Otra pistola! La madre que los parió. Mira, hoy estoy de buen humor y les voy a hacer una multa, por uno les voy a hacer. ¿Qué os parece, amigos? Me parece bien. Isaías 56, 12. Busquemos vino y embriaguémonos de licor. No, ese no me suena, eh. Lo que haremos hoy lo haremos mañana también. Bueno, a ver, dejad de buscar en Google, ¿vale? Porque todo el mundo sabe de qué buscar en Google. Lo que sí es cierto y es lo que os voy a decir a continuación. Oísteis que fue dicho. Ojo por ojo y diente por diente. Mateo, 5, 38. Toma, en tu cara. Pero no nos quite la pistola, que es 150. No, 25.000. Levanta las manos, ¿quién le va a pagar la multa? Yo la pago, yo la pago. La paga él, pero... Mira, te voy a meter 50.000 de multa por cabrón. ¡Joder, macho! ¿Cuánto? 50.000. 50.000, ¿qué pasa? Pero qué hostias y las hostias por nosotros. ¡Hombre! 50.000 porque vais todos con pipa, cabrones. No sé dónde vais, pero me da para ir a procesaros a la comisaría, la verdad. Venga, todos al coche, para afuera. Pero que es aniversario 150 del Papa, coño. Y tenéis que ir con una Magnum por ser el aniversario del Papa. Que nos las ha regalao. ¡Hombre! Venga, topa el coche, va. ¡Cáiste, agente! ¡En serio, es que es un policía! ¡Sacarme del maletero! ¡Tengo cinco años! ¡Cállate, como ves, Nico! ¡Señor Che! ¡Señor Che! ¡Que he oído algo de esto! ¿Cómo? A ver, a ver. Silencio, todo el mundo que quiere escuchar lo que hay en el maletero. A ver, escucha. ¡Ayúdame, por favor! ¡Que tengo cinco años! ¡Hay un niño dentro de este maletero! ¡Hay un niño dentro de este maletero! ¡Hala! ¡Qué vera! ¡Eso es una multa, eh! ¡Es una multa! ¡No, no, no, no! ¡Eso es otra multa, eso! Esto se está malinterpretando. Esto es una excursión al chaval, por favor, eh. ¿Una excursión en el maletero? Pero bueno, vamos a ver. ¡Hombre, no hay espacio! ¡No cabemos! ¡Claro! ¿Y luego qué vais a hacerle? ¿La tienda de campaña debajo de vuestra sotana? Venga, va, anda. Subiros al coche que no os quiero ver más. ¡Va! ¡Qué frío! ¡Tú cállate! ¡Venga! ¡Para vuestra casa! Me hace que ver porque no he comprobado ni siquiera si tienen licencia de armas o no. O sea, que podrían llevarlos en verdad. Yo le he metido la multa y me ha valido verga todo, ¿sabes? ¡Caballero, para el vehículo, por favor! ¡Caballero, para el vehículo! Buenas tardes, apaga el motor, si está el mable. ¡Paga el motor, he dicho! ¡Apaga el motor! ¡Apaga el motor! Caballero, ¿qué pasa? ¿Será que me ha ido la lengua del gato o qué? ¡Señor! Caballero, ¿tenéis la droga de antes? Sí, 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 lo tengo yo. Bueno, como este tío no habla, vamos a ejecutar la 13-14. Apumbe la droga ahí dentro del coche. Voy, voy, voy. Taxus. ¡Hostia! Vale, como no este tío no hace caso, ¿vale? Vamos a ejecutar la 13-14. El que cae, otorga. Vale, pero vamos a ver. Inventario. Vamos a pasar aquí dos farcitos de marihuana. Ahí está. Caballero, ¿le importa que le revise el coche? Caballero, ¿me oye? Caprón, ¿y qué pueden detrás de hablar por él? Vale. Caballero, ¿le importa que... Vamos a hacer una revisión de su coche. No sé si le importaría. No, no me importa, amigo. Gracias. ¿Estás seguro? ¿No tiene nada de legal ni nada por el estilo? No, que yo sepa no, tío. Vale, pues voy a mirar, ¿eh? Voy a mirar. ¿Está de acuerdo, verdad? Estoy de acuerdo, amigo. Perfecto. Vamos a mirar a ver qué tiene. Muy bien, muy bien. Vaya, ¿qué me acabo de encontrar aquí? Dos fardos de marihuana, caballero. Dos fardos de marihuana. Muy bien. Está bien levantar las manos porque se va a ir un tiempo al calabozo, caballero. ¿De dónde venía usted? Yo venía de las plantaciones. De las plantaciones. Este es un… ¿Quién es tu jefe? Joselito. ¿Joselito es tu jefe? Ya tenemos una prueba. Apunta, Ruperto, Joselito. Esa, apunta, Juancho, apunta. Vamos a mirar primero qué lleva, a ver qué lleva el detenido. Lleva un bisturí, bro, tío. Pase. Sí, será médico. ¿De dónde has sacado este bisturí, caballero? Es que verá, mi tío es médico. Bueno, mira, le voy a poner solo una multita de 5.000 y ya está. Y se va a ir a casa, ¿vale? Perfecto. Bueno, no, mejor que sean 15.000. Puedo, pate que pagar. Es que hay que pagar. ¿Le importa si son 10.000? No, no, 15.000. 15.000. Por favor, quiero colaborar con la grupita. Pues nada, pues 15.000, caballero. 15.000. Bueno, espérate, pero eso es mejor. Pague la multa, caballero. ¿Qué prefieres, la multa o un tiro en la cabeza, caballero? Pues me lo tiro en la cabeza. Señor agente, ¿puedo pedirle otra cosa? Sí, dígame, dígame. Es que no tengo dinero y tampoco me voy a venir a la cárcel. Mejor, mira, ahí hay un río. Si quieren, me podéis tirar por ahí. Vaya, es lo que pide este tío. Hombre, caballero, si usted pide eso, yo soy complaciente con los chavales. Vamos a tirar al río y ya está, acabamos antes, ¿no? Oye, muy amable usted, caballero, la verdad. Es que me gusta colaborar con la justicia. Sí, ya veo, ya. Qué buen tío. Bueno, oye, aparte de que me tiré al río, me puede poner una multa de 20.000. Joder, este tío, ¿eh, Machu? Pues nada, caballero, le pongo una multita de 20.000. Muchas gracias, la verdad. Le he puesto 2.000 y ahora le tiro al río. Oye, una pregunta, señor. Dime. Ay, que me la ha pagado, me ha pagado la multa encima. Caballero, pero va a salir del agua. Creo que se va a morir. No, no, que está sacando la cabeza por arriba. Mira, no se muere. No se muere, pero está sacando la cabeza. Bueno, ¿ahora qué hacemos, tío? Que no se va a morir. Sí, míralo. Señor, suba, hombre. No. Guayatela, me he caído yo. No, Copérnico, eres inverno. Espera, tranqui, tranqui, que ahora le impulso. Perdón. Señor, ¿se puede mover un poquito para su derecha? Aquí, aquí. Señor. Oficial. ¡Hombre! Ahora que ya podía hablar. No puede ser. Ahora que ya podía hablar justo. Bueno, vamos a volver al control, amigos. Este ciudadano se va a limpiar sola. Bueno, venga. Tú ínimo. ¡Hombre, mira! Ahí viene otro coche. ¡Caballero! Pare ahí, caballero. Pare ahí. Buenas tardes, amigo. ¿Podría detener el vehículo? Por supuesto. ¿Quién es usted? El mismo de antes, al que habéis multado tres veces. Caballero, ¿usted se da cuenta de que esos sillones son ilegales? Así es como me han vendido el coche. Ah, pues le han timado que lo sepa. A ver esos tubos. Uy. Esos tubos que lleva no son legales del coche, eh, caballero. Y ese perfil de ruedas es muy bajo, eh. No está homologado ese. No, esto está homologado. A ver, enséñame la carta amarilla. ¿Podría bajar del coche, caballero? Sí, sí. Si me levanta la mano le voy a tener que meter una multita de 2.000. Ahí, una multita de 2.000, porque este coche no viene homologado de fábrica. Pero bueno. Eh, nada, ya podéis continuar, caballero. Ya podéis continuar. Muchas gracias por su atención. Nada, nada. Qué raya viene el día. Hasta luego, caballero. Adiós. Bro, no puede ser que cuando paremos un maldito coche pasen 17 coches por aquí. Sí, no, es que me hace gracia porque estamos, literalmente, parando a todo el mundo que pasa, ¿vale? Paramos, o sea, no pasa ni Cristo en media hora. Paramos un coche, pasan 17, pero 17 coches pasan. Antes se ha pasado una cabalgata de coches, un Lamborghini, un Porsche amarillo. Sí, sí. O sea, nos hemos parado con los curas, ¿sabes? ¡Uy, un camión! Este viene lleno de marihuana, ya verás. ¡Oh! Este viene lleno de marihuana, amigos. ¡Pare, caballero, pare! ¡Pare el vehículo, caballero! ¡Pare el vehículo! ¡Véngase! ¡Ey, quieto! No, pero este se va para adelante solo. ¡Caballero, pare el vehículo, que se va a pinchar con los pinchos! Ah, pues ya se los ha comido. Frenado. Aparcado. Me he pinchado atrás, por si acaso. ¡Caballero, baja del vehículo! ¿Pero el camión que este qué le pasa? ¿No para de moverse? Hay que pararlo, hay que pararlo. Hay que meterle el freno de mano. El freno de mano. El freno de mano que tiene usted, ¿no? Entre las piernas. ¡Lo pensé, lo pensé! No, no, no. Soy una señorita. El freno de mano que carga usted, caballero. O señorita, como usted quiera. Bueno, ¿a dónde va con este camión? Ah, iba a plantar girasoles. Si tiene usted esto petado de semillas de cannabis. Y encima tiene también dos fardos de marihuana, encima. ¿Es verdad? ¿Qué le estoy viendo yo ahora que he cargado dos fardos de marihuana? Madre mía. ¡Que no! ¡Que no! ¡Míralo! ¡Míralo usted mismo! ¿Puedo explicarlo? ¿Sí? Sí, es un abogado. Explícalo, explícalo. Como he visto esta incidencia, voy a proceder a cachearla, porque es que yo estoy flipando, la verdad, sinceramente. Estoy flipando. Se quiere dar a la fuga, agente. ¿Cómo? ¿Se está dando a la fuga? Multa. No, 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 no. Más semillas de cannabis dentro del inventario, de la mochila y también una pistola. ¿Tiene usted permiso? Eh, no, no tengo permiso. Ah, no tiene permiso. Bueno, pues mira, la verdad, me da hasta pereza quitarle la pistola. No se lo voy a decir. Me da hasta pereza. Yo le voy a decir, mira, podemos hacer un trato si usted quiere, ¿vale? Como le hemos pillado con el carrito de los deshelados, ¿vale? Usted viene, se va a plantar las semillas de marihuana, vuelve aquí con el camión. Vale. Me da la mitad y luego ya se puede ir. Eso es. Perfecto. Vale. Pues eso, que sepas que estás multado por 15.000 euros. Bueno, es broma, es broma, es que ha pasado el otro compañero y no quiero que me vean aquí. Vale, comprendo, comprendo. Cuando vuelvas, la mitad de la marihuana me la metes en el cauchecito ese. Venga, no tardes mucho, eh. Venga, tira para allá. Vale, vale, vale. Rapidito, venga. Mira que tenemos tu nombre y tu placa, eh. Te vamos a ir a buscar como no vuelvas. Pero es que placa tenés. No sé, es para que se lo crea. Hombre, ¿usted a dónde va? ¿Usted a dónde va, señor? Hombre, a trabajar. ¿Quién es usted? Carlos. ¿El de los huevos largos? Sí, el mismo. El mismo. ¿Quieres verlo? No. Bájase un momentito. Ah, bueno. Bájase un momentito, que tenemos que hablar un momentito, porque... No estará usted. ¿Qué? Es que ¿sabe qué pasa? Nos ha llegado un aviso, ¿vale? Un aviso de alguien que está traficando con droga con estos camiones. ¿Usted ha visto algo sospechoso? Que yo sepa, no. Vale. Lo que pasa es que hace un rato pasó uno y no sé si la habrá tenida. Perfecto. ¿Le importa que le avise el camión si no le importa? No, no, tranquilo. Vamos a ver. ¡Vaya! Acabamos de pillar al culpable. Dos fardos de marihuana aquí en el camión. Vaya, vaya. Vaya. ¿Dónde ibas con esto, eh? Levanta las manos. Dos kilos de marihuana aquí, ¿eh? ¿Dónde ibas con esto? A ver, a ver, a ver, el inventario déjame ver, porque yo, que yo sepa, no... ¿Cómo? No tenía nada. No tenía nada raro yo, por lo sabio. Disculpe, caballero, ¿me está llamando usted mentirosa? No. Con todo el respeto, no. Mentiroso, no. Escúchame. Porque aquí hay dos kilos de marihuana aquí, literalmente, eh, aquí. Mírele usted, mírele usted mismo, mírele usted mismo. A ver, a ver, si quiere le puedo dar uno, pero no sabía que estaban acá. ¡Ah, que no sabía que estaban acá! No, 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 el camión se lo saqué de allá, eh. ¿Cómo? Caballero, caballero, levanta las manos, por favor. No quiero más tonterías, ya. Le hemos pillado, ¿vale? Levanta las manos, caballero. No, no, yo no soy, eh. Bueno, levanta las manos, porque le hemos pillado con dos kilos de marihuana, ¿vale? ¿Qué quiere que haga? ¿Que le deje pasar? ¿Quiere que haga eso? ¿Quiere que haga más de mi trabajo? No, no, pero que yo no soy… Que sepa usted que se va a ir a la cárcel, dos meses se va a ir a la cárcel. A no ser que si quiere usted me dé algo así en efectivo a lo que tenga ahora y lo podemos arreglar. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto tienes? Y encima poco. Mil, mil trescientos. Uh, muy poquito, muy poquito. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Te vas para allí, haces tu trabajo, y cuando vuelvas me das diez mil. Epa, pero es más de la mitad de lo que saco. ¿Eso? O dos meses en la cárcel, lo que tú quieras, amigo. Bueno, si vos seguís acá, diez mil o arreglamos cinco mil. Eh, nueve mil. ¿Vale? Seis mil guiento. Ocho mil y no bajo más. Bajo seis mil, entonces. ¿Cómo sabes regatear con la policía este chaval, eh? Este tiene experiencia. Se nota. Bueno, se ha ido a ciento cincuenta y... Siete mil, acabamos ahí. Siete mil. Seis, siete, cincuenta. Última oferta. Venga, seis, siete, cincuenta. Cierro. Ahí está. Venga, vete para allá y cuando vuelva me lo das. ¿Cómo saben los argentinos regatear, los cabrones? Ya lo ves. No se diga, eh. Cómo regatean los tíos, macho. Hostia, no te sueltan, eh, tío. Son como un pitbull, eh, tío. Caballero. ¿Qué? Está habiendo un robo, ¿no? Allí. ¿Y yo qué sé? Allí al fondo. ¿Y por qué estáis tapando, entonces? ¿Estamos tapando y qué? Esta carretera. Ah, yo puedo pasar. ¿Qué pasa? ¿Me está preguntando por qué estáis haciendo mi trabajo, caballero? No, 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 no. Arriba la mano, venga. Arriba la mano. Es cómplice de atraco este, chaval. Arriba la mano. Arriba la mano, rapidito. Venga, no quiero hostia. Bueno, no puede pasar, porque no lleva nada, así que venga. A tu casa. Vuelvan adentro, dice. No, no, no. Se escucha eso en tu mente, en tu mente. Nada, nada. Venga. Venga, tenemos ahí la radio del chaval. No, no, no. Caballero, bájase del vehículo. Venga, que se vean. Uh, están robando y esto es un compinche. Es que lo he pillado del tirón, tío. Es que sigue inteligentísimo, macho. Óyelo, óyelo. Si lo estoy escuchando la radio, tonto, míralo. A ver, a ver. ¿Puedes escucharme? Tú, que seas la huella de este policía. Uy. No me no, no me no. Valiste verga, amigo. Valiste verga, amigo. Valiste verga, Ando. Llama a una unidad que se lo lleven, que a mí me da pereza. Hombre, compañero, ¿qué tal? No me no. ¿Cómo está? ¿Por qué no lleva casco de la moto? Eh, es que te explico, se me quedó en el coche. Bueno, bájase, bájase, venga. Bájase del vehículo. ¿Pero qué voy a trabajar? Me importa una mierda, bájase del vehículo. Ok, 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 ok. No lleva casco, tendré que multarle. Digo yo, no puedo hacer mi trabajo. Por favor, no, no. Levanta las manos, caballero. Te tengo que multar por el casco. Que soy pobre, que soy pobre. Bueno, ¿y qué quiere que le haga? Yo le puedo ayudar. Ah, ¿sí? ¿Cómo? Le puedo dar dos mil razones por las que me puede dejar ir. ¿Sí? ¿Dos mil razones? Bueno, igual si me doy la vuelta me las puede dar. En verdad le iba a meter una multa de mil, en verdad. A ver, déjame escuchar esas razones. Vale, tengo esas… Estoy viendo las razones. Sí. Y creo que con quinitas razones más igual podría dejarle pasar. Eh… 500 razones más razones, ¿sabes? Vaya. Y te doy quinitas de más para que seas feliz como yo. Veo que son unas razones bastante inteligentes, así que nada. Pues ya está, puede pasar, caballero. Pues nada, ey, muchas gracias. Te da un feliz día. Igualmente, que vaya bien el trabajo. Caballero, ¿podría detener el vehículo y bajarse, por favor? ¿Hacia dónde va? Hacia allá, hacia allá. ¿Y qué está haciendo? Trabajo de camionero. Uy, pero bueno. ¿De camionero? ¿Le importa si…? Sí, 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 sí. ¿Por qué se está escondiendo de ese camión? Porque la gente está medio rara, loco. Depende de… ¡Eh, tú, párate! Por eso, por eso. Buah, pues mira. Pues este se va a comer los pinchos de una. Se los ha comido. Hombre, sí se va a comer. Baja del vehículo, caballero. Baja del vehículo. Usted no ha parado por el control. ¿Por qué no ha parado? ¿Está intentando ocultar algo? Eh, ¿qué control? ¿Cómo es que qué control? ¿Qué pasa? ¿Estás ciego? ¿Qué pasa? ¿Estás ciego tú como yo o qué? Voy a… Levanta las manos, caballero. Levanta las manos. Porque ha intentado darse la fuga. ¿Cuál es el motivo? ¿El motivo? ¡Darse la fuga, por ejemplo! ¿Cómo que darse la fuga? ¡Omitir el alto! Venga, levanta las manos. No me hagas, no me hagas. Te meto un tiro en toda la cabeza. No me hagas, que soy el agente Chak. Que no estoy parado a usted. Mira, que ya está. Toma, castañazo. Es que ya está, macho. Mira, lleva aquí una Desert Eagle, una máscara, cargadores… Bueno, 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 amigos. Bueno, amigos. Lleva usted bastantes cositas, ¿eh? Ábrame el vehículo, caballero. Ábrame el vehículo. Vamos a ver… ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡12 farditos, ¿eh? 12 farditos de la blanca, de la blanca, ¿eh? Ese era mío. ¿Dónde iba usted tan rápido con eso? ¿No es suyo usted? Y es… Este camión es suyo, ¿no? Voy a tener que requisarle la… Compañero Laxus, requisarle la mercancía y métela en mi coche. ¿Dónde iba usted con 12 kilitos, caballero? Que lleno es mío. Ah, no es suyo. ¿12 kilitos cuánto eran? ¿Copérnico, en multa? No me acuerdo. Bueno, la verdad que 12 kilitos viene siendo a 75.000 euros. Más o menos, más o menos. ¿75 euros? Venga, va. ¡75.000! Pero, pero, si me lo da en efectivo, serían 50.000. Si me lo da en efectivo ahora mismo. 50.000, claro. 45.000. Venga, mi modo, dámelos en efectivo. 45.000. No, ha dicho 45 y ya está. Punto. Dámelos. 40.000. Pero no tengo el dinero en mano. ¿No ha tenido dinero en mano? No se preocupe, yo lo voy a… El compañero, nuestro compañero le va a ir a acompañar. ¿Verdad que sí, compañero? Claro, vamos a ir tú y yo a dar un buen paseíto por el mar. No, 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 llévatelo a que te dé el dinero. A que saque pasta. A que saque el dinero. Caballero, usted puede pasar usted. Usted es legal. Usted puede pasar. Buah, hoy me voy a pegar más rangos, chaval. Estoy subiendo una de rangos hoy, tío. O sea, ojo que no llegue a jefe hoy, amigo. Ojo que no llegue a jefe, eh. Todo lo que está reteniendo, eso tiene un mérito. Es impresionante, la verdad. Yo es que estoy flipando. O sea, no sabía que tenía esta pedazo de capacidad. ¡Troigo a este tío con el dinero! Ah, bueno, dame el dinero, caballero. Lo tengo, los 35. Venga, pues dámelos y ya te puedes ir, Los 45. 35. Depende de lo que haya y aquí igual se lleva un tiro, eh. Primero aviso. 45, 45. Igual se va al río. Venga, démelos. Ahí está, muy bien. ¿Ves qué fácil es todo? Eh, no me apuntes con la pistola, eh. Cuidadito, eh. Venga, ya se puede ir, caballero, ya se puede ir. Venga. Qué día más productivo. ¿Cuánto hemos recaudado, agente, chac? 100.000 euritos. ¡Joder! ¡Hombre! ¡La productividad! Sale la cuenta final, esto de meter multas, la verdad. ¡Hombre! Están robando en el Club 7, ¿vamos al Club 7 o qué? Dicen que están robando. Venga, vamos a robar, vamos, vamos, va. ¿Se acabó el atraco, compañeros o no? Sí, se acaba de terminar, están todos abatidos. Ah, perfecto, buen trabajo, chicos. Hay unos compañeros en problemas 400 metros más arriba. Ah, voy, voy, voy. Unos compañeros en problemas 400 metros más arriba. Que no quiero morir, que llevo 100.000 povos encima. ¿100? Sí, sí, voy a decir, hostia, hostia, cuidado. ¿Dónde están? No veo ni verga. Vamos a seguir a ese coche, vamos a seguir a este coche. Aquí, aquí, míralo. Ahí al árbol, derecha. Derecha, míralo, míralo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, No, pero ese es Poli. Ah, ¿ese es Poli? ¡Los atropelló! Nos están disparando desde algún lado. ¡Ah, vale, lo veo, lo veo, son los curas, son los curas! Lo veo, lo veo, está ahí, está ahí, hola, que le ha matado al del escudo, tú. Hostia, míralo, ha caído uno, ha caído uno, ha caído uno, ha caído uno, sí. Ah, que está ahí, coño, que míralo. Sí, sí, que lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo por aquí, aquí está. Bien jugado, chavales, buen trabajo, chicos, buen trabajo, ascenderos un ranquito cada uno, venga, cuando lleguéis a la base. ¡Hombre, qué tal, cómo va, bro? Nos volvemos a ver, ¿eh? Pues sí, y Dios me perdonará. Dios me perdonará, sí, no creo, pero bueno, paso usted bien, buena temporada en la cárcel, compañero. Con la Biblia, siempre la paso bien. Yo, solo le voy a decir una cosa, solo le voy a decir una cosa, para que le quede claro. Espérame. Eh, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. Pues yo le voy a decir algo ahora. Samuel 1,19, venga, a la cárcel, pringao. Se está bajando muy bien hoy, la verdad, me sorprende, que se está bajando tan bien, la verdad. La verdad, es que mejor trabajo que la gente chaca, mejor trabajo usted. Y gracias a usted, nosotros somos así. Detrás de un buen policía, hay unos buenos agentes. Sí, la verdad que tienes razón. La verdad que tienes razón, la verdad. Laxu, limpiante la boca. Bueno, me siento que esto, tío, me atarcada, me dio decir, basta. Es que, es que de hecho, nosotros ni siquiera hicimos nada, o sea, tuvimos bien parado, Sí, la verdad es que sí. Copernico, te voy haciendo un rango por la traducción que has hecho del chico ese que no podía hablar. Muchas gracias. La verdad que muchísimas gracias, porque sin ti no hubiésemos podido resolver ese caso. Nivel máximo. veo un humo de fuego ahí, ¿qué pone ahí? ¿Qué infló ahí? ¿En ese humo? Ahí pone que debemos ir a ponerle multa. Vale. Uf. No, 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 no. Ese es el que hemos detenido antes del coche, tío. Uf. ¡Vete, vete, vete, nexus! Está reventado, ¿no? Está vivo, está vivo. Caballero, ¿está usted bien? Eh… Laxu, ves a recogerlo. Pues, Laxu… ¿Cómo que, Laxu? Que así me quieres tú. Laxu, ves a recogerlo, que es un herido. Está herido. Está herido, bestia. Si tú te quemas, no se nota. Si me meto ahí, voy a valer verga. ¿Habéis oído lo que ha hecho el Kemplot? Eres una… Sí, sí. ¡Hola! Pues se ha muerto. Venga, hasta luego. Vámonos, va. Caballeros, apártense de aquí, por favor, caballeros. Esto es para vehículos. Gracias. Chicos, creo que ya puedo aparcar… aquí, amigos. Buah, buah. Todo un honor. Vamos a ver. Vamos a ver qué rango me asciendo, porque… Hoy he trabajado… Ha sido impresionante hoy, la verdad. A ver, anteriormente era… Creo que era jefe superior anteriormente, ¿vale? Uy, no, no puedo ser jefe todavía, porque nos faltan muchos rangos, ¿verdad? Uno… Me faltan tres rangos. No me puedo subir tres rangos, tío. Solo me podría subir uno. Pero por mi humildad me voy a subir dos. Enhorabuena. Así que, a partir de ahora, soy comisario. ¿Vale, amigos? Perfecto. Comisario. Eh… Pero, o sea, es que a mí… No sé si a vos te pasa. A mí los números impares no me gustan, así que… Yo me subiría hasta el último, no sé. Es como, viste, cuando subí ese volumen al 99. ¿Para qué es el 99 cuando subí la 100? Yo sé que podría hacerlo, lo sé. Lo sé, porque soy un… Soy policía y sé el trabajo increíble que estoy haciendo con esta ciudad. Lo sé. Pero, entre todo, soy una persona humilde, ¿sabes, Roperto? Soy una persona humilde. Y no me gusta alardear como de que… ¿Sabes lo que te quiero decir? No me gusta alardear, ¿sabes? Entonces… A partir de ahora aparcaré aquí, en asistente del jefe. ¿Vale? Aparcaré aquí. Así que, Roperto, quítame el coche de aquí. Bueno, bueno, bueno. Agente Chack, no lo he dicho aún, pero muchísimas felicidades por su nuevo ascenso, ¿eh? ¡No! ¡Acabas de matar, tío! ¡Machito! ¡También es otro opuesto, ¿no? ¡También es otro opuesto! ¡Muyo! ¡Meja! Es que no paras de morir, macho. Es que no se puede aparcar ahí si no eres el rango. Soy Jesucristo. Claro, no se puede aparcar ahí si no eres el rango, ¿ves? Ya porque aquí no pasa nada, ¿ves? No explota la coche ni nada. Porque soy el rango. Soy el rango que toca. ¡Amigos! Día intenso, la verdad. No sé qué pasa, que la comisaría se vuelve súper loca estas horas, tío. Y es un percal esta comisaría, ¿eh? Estas horas. ¡En fin, amigos! Ya sabéis que todo esto lo hacemos en plan risa, lo hacemos roleando, tal, tal, tal. Entonces, la gente también se lo toma bien, se ríen, tal, así que nada. Amigos, nos vemos mañana. Nuevo videíto, como siempre. Ya sabéis, chicos. Muchísimas gracias por estar por aquí. Ya empezamos el día 1 de abril ya a hacer directos, que ya este viernes ya empezamos, amigos. Este viernes ya cada día directitos, compañero. Así que nada, espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Si os ha gustado, si queréis me hagan darle un super like. No os olvidéis de suscribiros al canal, toda la campaña, para verificar todo lo que subo. Y nada más que deciros, un pesado y nos vemos el viernes en directito. ¡Hasta mañana! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!